¿Qué tal, bonitos? Hoy es un día decisivo y muy importante para 1K Y tengo los nervios a flor de piel De verdad, estoy súper nerviosa Y, joder, no jugamos mucho hoy Va, ¿eh? Venga, May ¿Confíamos o qué? A ver No te creo ¿Qué le ha metido un pataón en la cara? ¿Pero qué le estás congada? ¿Cómo le ha metido eso en la cara? ¿Pero qué esta mujer que entrena al Jiu-Jitsu? Vale, vale Una menos, una menos En la primera de su debut Pues expulsado dos minutos Ahí está, ese centro, segundo palo ¡Uy, Bluria! ¡Qué bien, Bluria! Vale, vale Esto es el equipo que nos gusta No sé que has tocado ahora mismo la pantalla Pero no lo vas a tocar Porque se ve el marcador y se ve todo Está perfecto ahora mismo Es que cada tanto aparece Pero has dejado la flecha en la pantalla ¡Uy, qué guapo! Vale, va Va, va, va Casi, casi Hay una cosa que me preocupa mucho de Sainz Y es el por dos luego Porque suelen apretar mucho ahí Ey, Eyma Eyma, muy buena Eyma ¡Buena, buena, buena! ¡No! ¡No! ¡Casi! Ahí, 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 ahí ¡Buenas! Bien, bien, Bluria, bien Dale atrás, dale atrás Dale atrás Está bien Estaba intentando pase atrás Pero no pudo ¡Qué pena esa de María, tío! Eh, es que van dando ¡Vale, Mim, 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 Mim! ¡Buena intersección! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! No tienen la pelota Y están con, con, o sea, todo el tiempo mirándose una a la otra Cuidado que la va a pasar a esta Cuidado que la va a abrir Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que la va a devolver ahí Es peligroso Vamos a ver ¡Mire, yo! ¡Buen pase el dispuesto! ¡No, no, no! ¡Buena, Mim, Mim, Mim! ¡Buena esa! ¡Bien, bien, bien, Mim, Mim, Mim! ¡Madre mía! Qué cambio ha pegado el campo, eh, Maí Con lo de las lonas en negro Yo me fijo ahora cada jornada Sí Está muy, muy, muy bonito A mí me gusta mucho más A mí también, la verdad Es que las otras Es como un dorado raro Y no me convencían Pero a esta le queda como mucho más Como profesional Vamos a decirlo Dale, Selana, vas Dale, Selana La evolución que está teniendo Es tripante, Kala ¡Qué bien! ¡Qué bien, Mim! ¡Qué bien, Mim! ¡Fuera de fuego! ¡Vale, vamos, chichi! ¡No, no, no, no! ¡Vale, let's go! ¡Bien! ¡Qué bien se ha girado, Sara! ¡Qué guapo ese gol! ¡Qué bien, de verdad! Escúchame, escúchame, Mike La jugada Sí, el pase de Mimí Vale, perfecto Pero cómo la ha aguantado Sara Y si ha girado perfecta Para sortársela a Miriam Es increíble Os lo aseguramos Eso espero, eso espero Vamos ¡Vamos, Alex! ¡Venga, venga, venga! ¡A tope, tope, tope! ¡Qué guapo, Luria! ¡Uy, bien! Pero me están cantando Las deseas que van hoy ¡Me gusta! ¡Nuria, eh! Mete gol, me rapo Lo has dicho, eh Lo has dicho ¡Te rapas! Pero es que no lo metió ¡Ya, no! Bien, Emma, bien, Emma ¡Garantías, Emma! ¡Seguros de vida, Emma! Mira, me dicen Me dicen en el chat, Mike ¿Y cuándo vas de jugadora? ¡Trece! Oye, pero tú sabes jugar bien Ojo, eh Algo sé, pero Me tengo que poner en forma Entonces Bueno, a Nuria Me la están machacando, tío La están machacando A Nuria, pobrecilla De verdad, eh Y es que parece que es No sé Está bien No puede respirar Que no puede respirar Ha dicho Hostia, es que Se ha quedado con la rodilla Creo La ha dado en la boca Al estómago Hostia La cae en toda la boca A estómago Hostia Qué buena Corre Val Eso es Uf, la pillaba, eh Mira, Nuria Es que lo de Nuria es increíble Nuria está hoy on fire Está en todos lados Me encanta, pero a la vez Hazle mi tía a Nuria No lo diga 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 Uf Qué bien Qué bien Vale, es que bien aguantó Vale Bien Vale, va A ver el dado Ahora A ver qué sale Porque el dado nos O nos da mucha suerte O nos desgracia A ver, Emma Emma, que somos amigas Bien 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 Esta es la A ver No sé lo que va a pasar Mai Pero es lo que lleva Elba deseando Que le salga Todas las jornadas Bueno Si Elba lo quiere Esperemos que sea bueno Vale Sara Ataca muy bien Defiende muy bien Y es que Mimi Para y encima Juega muy bien con los pies Bien, bien, bien Vamos, Sara Tú puedes, Sara Vale, nos lo dan Nos lo dan Y ahora sí puede salir Mimi Sal para afuera Venga, ve que hace la otra portería Llevó la expulsión Por salir del área En el uno contra uno Con portera Y ahora ha dicho Ahora sí puedo No, no, pero Vente Vale, vale, vale No pasa nada Me da mucho miedo Que suba demasiado Quiero un gol de Mimi Quiero un gol de Mimi Hostia, un gol de Mimi Un gol de Mimi Sería buenísimo Corre, 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 corre Sería precioso Un gol de Mimi Te digo Hay que aprovechar este dado Este dado lo tenemos que aprovechar Tienen que hacerse pases A mí me preocupa muchísimo De Mimi No, tienen que hacerse pases rápidos ¿Esto es? La tenemos otra vez Hay que hacerse pases rápidos Porque la defensa al final Es un dos para uno No te puede pillar Dale, dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh Lo están jugando El dado no están jugando nada bien Te lo digo en serio Yo estoy flipando de Mimi y Sara Pero que no Ha sido 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 Es la Mimi Toma No me puedo creer Grande Mimi Ha dicho Mimi Lucete Dale Es el gol La más es que se parió Pero tú has visto Que podemos poner a Mimi De delantera Pero tú has visto El gol que ha metido Ha sido maravilloso Hostia Ha sido maravilloso Bien, Nuria Yo para quedarme más tranquila De corazón Ojo ¿No es que es suya? De ellas, de ellas, de ellas Vale, no hemos tirado Por lo que no tenemos robacarta, Mai Y si ellos tiran Vale, si ellos tiran tan pronto Puede ser que sea Un gol doble O una sanción Qué bien, Miriam, tío Qué bien, Miriam Me he ajustado Me he ajustado Me he quedado No me lo he creído Es verdad que no me lo he creído Qué bueno, de Miriam No me lo he creído Qué bueno Ahí está nuestro pick 1 Ahora sabéis por qué era el pick 1 Ahí lo tenéis Es que he dicho Espérate De verdad Me he metido ya un gol Hostia Y nos quitan a Miriam No pasa nada Quitáis a Miriam Se va con el gol hecho Escúchame El MVP probablemente sea para Miriam Porque está atacando Y defendiendo muy bien Y ha marcado dos goles Pero el partido que se está haciendo Nuria no es normal Mírala Es que mírala Es que lo de Miriam hoy Es una locura Hay que intentar mover el balón Y aprovechar minutos Todo lo que podamos Pero a pesar de ser una menos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Mira Nuria Mira Nuria Mira Nuria Qué bien lo ha hecho ahí Nuria De verdad Ojo Arma secreta ¿Qué quieres que tenemos? Eh, puede ser Si lo ha tirado tan tarde Shootout, eh Eso es Tenemos algo Tenemos algo Gol doble Gol doble Ah, gol doble Bueno, vale Hostia Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado Me está encantando el partido Es que hoy están saliendo A jugar un partido Que no es normal Hoy sí, tío El otro día plantearon Un partido totalmente distinto Y hoy Es que están haciendo Todo lo contrario Y está siendo Nuria Uf Si la llega a enganchar bien Uy Y nota que tiene ganas de gol Dios y nota Y se lo merece hoy un gol, eh De verdad que se merece el gol Qué bien, Alex Qué bien lo ha hecho Bien, bien, bien Uy Miriam Ay, Miriam Como marque tres goles, tío Venga, Alex Uy Qué pena Casi la pillanabas Uy, Miriam Ay, Miriam Cómo está, eh Manera de bajar Qué maravilla Qué maravilla Miriam Madre mía Miriam Miriam Uy Que casi la venden No, qué maravilla Miriam Qué partidazo Te estás haciendo, muchacha Nada, nada Ya está Emma ahí cortando Hostia, lo de Emma no es normal Me encantan los cabezados De la pelota que le mete Emma Mira, otra vez Emma Hostia, Emma De verdad Qué buena es Tenemos una defensa Uy Bien, Mimi Bien, Mimi Aguántala ya Ya no, ya no sacan Ya no van a sacar Vale Un doble, Mike 38, eh Luego ya Está como si nada Balón que tiene Sainz El recorte hacia adentro Ojo, ahí al tiro Es Aranol Buscado a la rosca Qué bien, Mimi Qué bien, Mimi Qué bien, Mimi Mami Mami, buena esa 9 segundos Mike Vete celebrando Que esto lo tenemos Quizás ni se saca Porque vamos a llegar ya Al 41 El balón puesto en movimiento Por África y Ruiz Va a ser pelota disputada Y aquí se va a acabar Final del encuentro Vamos 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 Mira, mira la animación en cámara De las chicas Muy buenas Desde luego que sí Era súper decisivo este partido Y lo han dado absolutamente todo Me siento muy orgullosa de ellas Lo han hecho increíble Sainz a mí me preocupaba Sabía que era un equipo Que iba a ser difícil Y lo han dado todo Lo han dado todo Y súper bien Súper contenta la verdad Así que bien Podemos seguir Música 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 Gracias por ver el video.